Hola a todos, aquí Johnny Stream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y bueno, tenemos una campañita, así muy maja, que ha llegado, básicamente de unos multisumor Un poquito baiteada, una mijita nada más de baiteada, previo a algún step con LFs Esto es el ultimate choice, pick up, ultimate pick up, por celebrando los mil millones, sí, los mil millones En el millón de followers en sus redes sociales, en que consiste este step, en un step de mil cc cada step Pero en los steps 3, 6 y 9 garantiza un legend límite, el décimo step nada y ya una vez que hagas eso se acabó Es un step de un solo paso, pero bueno, aún así, si queréis tirar el último step, yo me lo ahorraría si fuera vosotros Son 9.000 cc por 3 legend límite asegurados, que, ¿cuáles son los que están? Gogeta, Super Saiyan 4, el Super Saiyan Gohan del futuro, el Black Rose y el Vegeta Yo voy a tirar el motivo, que me faltan 2 de los 4, ya está, los otros 2 los tengo a pocas estrellas Y oye, que me toquen, pues nice, y si no, pues, pues ello Lo bueno de este banner es que no está Goten A hoy se lo puedo nombrar, porque como sé que no puede tocar, pues, respiro con muchísima tranquilidad Goten es el más odiado de este canal, o sea, está odiadísimo Innombrable, oye innombrable porque no está en el banner Pero muy innombrable Recordamos un poquito, para aquellos que no sepan a qué tiran Gogeta, Super Saiyan 4, personaje defensivo GT, Saiyan, Fusion, Fusion Warrior, Super Saiyan 4 Con la Ultimate Skill Big Bang KMH por 100 Daño Impacto Supremo Los siguientes efectos se aplican al activarse 50 más por ciento del daño del ulti Menos tiene los efectos que reducen daño Y anula los efectos de restaurar su propia salud cuando llega a 0 O sea, ser, que espectáculos Y tiene Blasar More Su Special Moog es el Big Bang KMH Daño Impacto Masivo Más 30% del daño de 3 contadores Solo por activarse Y si golpea, roba un Special Move La siguiente, restos aquí en 50 No puede ser anulado por la mayoría de otros Special Moves Rollo... La bola de Freezer La bola muerta de Freezer La Main, roba la Ultimate Card El Big Bang KMH por 100 Restos se solucen 30 y el King 50 Anula las condiciones de elemento desfavorable durante 20 contadores Contadores, lo cual hace que aunque se enfrenta a un personaje púrpura Le va a dar igual y le va a petar bien el culo si le engancha con el ulti He incrementado la velocidad de robo de cartas en 1 durante 20 contadores Tarda 25 en activarse Su Special Skip Black KMH Este más me hace mucha gracia porque es el de... Que no, que era broma A volar Restos aquí en 50 si se activa 20% más de daño entre 15 contadores Además, gana el efecto de buffo Anula las acciones especiales del enemigo que se activan cuando hace cover durante 10 Y si golpea, destruye todas las cartas de tu enemigo Cancela sus mejoras de atributos Se activa dos veces Y es convenable con cartas de Strike, de Blast, Special Art, Special Monkey y Ultimate Y también de Blast Armor La Z-Hability es para el Tag GT A partir de 3 estrellas para el Tag Fusion Warrior Strike y Blast Defense Y a partir de las 6 estrellas también para el Tag Saiyan De locos Habilidad única Pináculo de Poder Aplica los siguientes efectos a sí mismo cuando la batalla empieza Más 60 de daño infligido No se puede anular Reduce el próximo daño en un 50% Se aplica hasta que el combo termina Anula las condiciones anormales No se puede anular No se puede anular ninguna de las dos Ninguna de las tres habilidades, perdón Cuando entra, resta los de aquí en 30 Más 50 de daño No se puede estaquear Reduce el daño en un 30 No se puede estaquear Anula las condiciones de atributo Las bajadas de atributo, perdón En 15 contadores, se activa dos veces Y anula las condiciones de elemento de favorable Durante 15 contadores Se activa tres veces Amparar el Fusion ¿Cuál es el personaje que realiza una cover? Manda al enemigo largo Si la cover es contra carta de Strike o de Blast O sea, le da lo mismo Se activa dos veces Las cover contra ataques Que no sean ni Strike o Blast También cuentan como activadas Así que, cuidado con eso Las activaciones anuladas No se cuentan Ahí lo dejo Mientras este personaje Está en el campo de batalla Aplica los siguientes efectos Cuando causa que un personaje Con Revive Alcanza a cero Revive Restora su salud en 20 Incrementa la bola de dragón en 2 De locos Y además tiene Un equipment específico Que prácticamente es como si fuera un Zenkai Con habilidades Más puffos de ataque En fin Una maldita barbaridad O sea, es una burrada El Super Saiyan Goa Del futuro Son Family, Bridge Saiyan Super Saiyan Ultimate Skill Danza explosiva Daño de impacto masivo Y cuando se activa Más 40 del daño del ulti Anula los efectos de cuando la salud alcanza a cero Y más 20 del daño del ulti Entre 3 contadores Si tu propia salud está por debajo del 50% O menos 50% o menos Blas armas cuando se activa Especial Mug Camila Mejana Daño de impacto masivo Más 20 de daño ante 15 contadores Solo para activarse Sella las cartas de strike Si golpea No se puede usar en 5 contadores Nada más La Main Guerrero resistente O resiliente Restora su propio 15 Anula las propias bajadas de atributo Y condiciones anormales Reduce el próximo daño en un 30% No se puede stackear Y más 20 del daño Durante 20 contadores Suceda habilidad Buffa al future Strike attack y defense A partir de 3 estrellas Attack y Bridge Saiyan Y a partir de las 6 estrellas También buffa Tanto a personajes que son De futuro y Bridge Saiyan El blast defense No está mal Habilidad única Batalla por la esperanza Aplica los siguientes efectos Cuando ese personaje entra Más 25 del daño A los salidos durante 15 contadores 45% más de daño No se puede anular Hasta un 90% Incrementa la velocidad El robo de cartas propia En 1 En un nivel No se puede stackear Y si hay un enemigo Un miembro de la batalla Derrotado Aplica estos efectos a sí mismo Robo una carta de especial La siguiente Dos veces activa Y anula las condiciones De elementos desfavorables De color desfavorables Dos veces también Hasta dos veces Desen y rompible Cuando hace una cover Anula el blast Ar enemigo Destruye aleatoriamente Dos cartas enemigos Y después de que El ataque enemigo termina 25% más de daño Para los aliados Durante 20 contadores Reduce el daño En un 30% Solo se activa una vez Y no se puede anular Restabla su propia salud En un 40% Cuando alcanza 0% Es muy bueno también este one Además es un gran support Para el equipo Si os dais cuenta Tiene muchas habilidades Que buffan a los aliados O sea que cuando este entra Hace pupa Pero cuando sale Y entran otros También Black Rosé Otro personaje de Future También es Saiyan Gopki Super Saiyan Rosé Y Powerful Opponent Melee Ultra Danza Adivina en su ultimate Daño de explosión Masivo Según el mismo El número de enemigos De enemigos Que queden Cuando se activa Aplica estos efectos Si quedan 3 El daño hace El daño del ulti Hace un 30% más Si quedan 2 Un 60 Y si queda 1 90 O sea Que lo revienta Vamos Que lo revienta Que le peta el culete O sea vamos Que lo deja Vamos Aniquilado Leyenda de finish Vamos Leyenda de finish Blast arma cuando se aplica Especial multivine Black Kamehameha Daño de impacto Daño de explosión Masivo Algunas propias Los elementos Desfavorables de color Durante 3 contadores Solo por activarse Y una porción Del daño infligido También se inflige A los enemigos A la espera Si golpea Pero no pueden causar Su derrota La Mei Prova la ultima Incar Ultradanza Adivina La siguiente Restoroso Quien En 50 Su salud Un 30% Menos tiene Los efectos Que reduce El daño Del enemigo Anula Las condiciones Anormales Y bajadas De atributos Tarda 25 En activarse Especial skill Cañón divino Cuando se activa Roba un especial Move Perdón La siguiente Se activa una vez Restoroso Quien 50 Más 20 El daño infligido Durante 15 contadores Y más 30 La duración De los efectos De sangrado Sangrado grave O sangrado extremo Y no se puede Stackear Y anula Los efectos De bufo enemigos Y golpea Con viable Con Cartas de strike Blast especial Especial move Y ultimate Arts La Z A nivel A dos estrellas O menos Strike attack Y defense A partir de las 3 Attack Powerful Opponent Strike attack Y defense Y a partir de las 6 estrellas Personajes que también sean Tanto el tag Govki Como Powerful Opponent En su El blast Attack Muy fuerte Habilidad única Castigo de ira O castigo furioso O algo de eso Cuando la batalla Empieza a aplicar Estos efectos Asimismo Más 60% De daño Reduce el daño En un 35% Reduce el kill enemigo En 10 Cuando este personaje Entra al campo de batalla Además un 10% De daño adicional Por cada miembro Enemigo De la batalla No se puede cancelar Efectos Se resetean Cuando cambia Y al enemigo Más 10 Al coste De todas sus artes Durante 3 contadores Después de que el ataque Enemigo termina Espadas purgadoras Anula El efecto De enemigo De restaurar su salud Cuando llega a 0 Cuando este personaje Ataca O sea Da igual La que sea Da igual No tiene que ser Ni Special Moon Nada igual Que lo anula Roba una carta De Strike La siguiente La próxima vez Que se enfrenta Un enemigo 15% de probabilidad De reducir La bola de dragón En 1 Después de que Golpee Con una carta De Strike Wow Cuidado con eso Y manda al enemigo Lejos Si hace una cover Contra cartas De Strike Con viable Con Special Moon Y Vegeta Uy Madre mía Que palizo Me estoy dando Personaje melee Vegeta clan Freeza Force Saiyan Y Powerful Lo ponen Ultimate Skill Saiyan Bites Blaster Daño de impacto Masivo Aplica estos efectos A sí mismo Cuando se activa Menos tiene los efectos Que alcanza el daño Durante 3 contadores También anula los efectos Que restaura la salud Cuando alcanza 0 Durante 10 contadores Tiene Blast Armor El Special Move Blazing Galick Gone Daño de impacto masivo Mas 15% De daño del Special Mudo Ante 3 contadores Solo por activarse Si golpea Acorta los contadores De sustitución De 5 En sí mismo No se puede destaquear Tiene Blast Armor Los efectos se resistían Después de cambiar La Main Aleatoriamente destruye Una de tus propias cartas Y roba La Saiyan Rage Blaster Restarura su salón De un 15% Y el Ki en 40 Más 60% De daño del Ultimo Y durante 20 contadores Y otro 20% más Desde daño del Ultimo Si se aplica Contra event Contra personajes Del Tag Saiyan O el Tag Sound Family Tarda 25 en activarse Special Skill O la explosiva Cuando se activa Restarura su Ki en 40 50 más por ciento De recuperación de Ki Durante 10 contadores Y si golpea Roba una carta De Special Move Classic Siguiente Se activa una vez 20% más de daño Durante 20 contadores Y aplica el efecto De buffo Anula las acciones Especiales del enemigo Que se activan Cuando hace Cover Con viable Con cartas de Strike De Blast Special Move Y Ultimate La Z Ability Buffa al Tag Saiyan Strike y Blast Attack A partir de las 3 estrellas Buffa también Al personaje del Tag Saga de los Saiyan Y a partir de las 6 Al Tag Powerful Opponent Habilidad única Pivotal Showdown 40% más de daño Contra los personajes azules Y a pesar de ser rojo Está bien 25 más contra el personaje Goku No se puede anular Ni el del azul tampoco Reduce el daño Del Tag Sound Family En un 15% Tampoco se puede anular Cuando la batalla empieza 80% más de daño No se puede anular Reduce el daño En un 35% No se puede anular 20% más de daño Cuando este personaje Es cambiado A la espera Hasta un 60% No se puede anular Reduce el ki enemigo En 20% Cada vez que tu propio ataque Es evadido con un parís Y restaura su salud En un 5% Después de que el ataque enemigo Termina Se activa 4 veces Y nivel de poder Obronay Tauzan Reduce el daño En un 30% Durante 3 contadores Cuando este enemigo Cuando el enemigo Perdón Usa un Special Move Awaken O Ultimate Card Mientras este personaje Está en el campo de batalla O en la espera Aplica los siguientes efectos A sí mismo Después de que lanza Una carta de Strike O de Blas Y golpe Se restaura 5 de ki Pero un Strike Car La siguiente Se activa una vez Se resetea Los contadores De activación Cuando el personaje Cambia Y 15% Más de daño Del Special Move Durante 20 contadores Restaura su salud De un 20% Una vez Cuando llega a 0 Y mientras este En el campo de batalla Cuando un personaje Causa Cuando un efecto Un personaje Que llegue a 0 El personaje Revive con un 30% Menos de vida O sea Que si se enfrenta A alguien Que cuando llega a 0 Resucita Resucita con un 30% Menos de vida Y luego Bueno Pues tenemos por aquí Al Super Saiyan Goku Al Gohan Está también por ahí El Nappa De la saga de los Saiyans En fin Aquí tenemos También han puesto Un par de Zenkais El Zenkai del 17 Y de la calle loca De la calle Y bueno Vamos allá Hay un poco de delay Con el audio Si os estáis dando cuenta Pero bueno Espero que no se note demasiado Objetivo Mi idea es Tirar hasta el Step 6 Con suerte Y no tener que tirar Las 9.000 ¿Por qué? Porque viene un Step Probablemente la semana Que viene O sea Casi seguro Y me gustaría Poder también tirar Un Step Al menos Una rotación completa Junto con lo que junte Estos días Así que ya veremos Si lo consigo Objetivo de este banner Que quiero Vegetta y Gohan Gogette y Rosé Ya los tengo ¿Que toca alguno más? Bueno pues ya está Tocan Lógicamente va a tocar alguno Porque en el Step 3, 6 y 9 Hay un Legends Limited Y si nos vamos a la lista De Z-Powers Los únicos Legends Limited Son ellos 4 Por eso estoy tranquilo Porque si os fijáis No hay más No hay más Legends Limited Lo cual puede ser bueno o mal Claro Es bueno Porque no tocan ciertos personajes Que odio Como Goten Pero también me impide Tener otros Legends Limited Que todavía no me han salido Pero bueno Como aquí hay dos Nada quejas Así que Let's go Es cierto que dura El banner 18 días Pero bueno Ya sabéis La locura La gente pues se devuelve loca Y tira Bueno También puede tocar cosas Por el camino Que lo estamos diciendo En plan de Solo va a tocar En el este Voy a bajar un poco el volumen Porque Uy Vegetta 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 Ojo Pollo del dragón Ahí está el Sparking El Step 3, 6 y 9 Va a salir un Legend Limited Sí o sí Pero por el camino Puede tocar alguno más Super 17 Tiene Zenkai Otro Madre mía La Super Saiyan 2 Kefla 5 6 No sé si me quedaba Un Sparking pendiente Aparte de los Legend Limited Madre mía Oye No está mal la múltipla Es una animación Un poquito de mierda Bueno que sí Que ha acabado con Goku Super Saiyan 3 Han tocado 3 Sparking Nada que objetar La Kefla 5 estrellitas Bojack 7 más 1 Y el Y este lo tengo ¿Cuánto? A 7 estrellas clavas Con la próxima que me toque Ya suba 7 más 1 Step número 1 3 Sparking Ningún Legend Limited No pasa nada No quiero tener que tirarlos todos Con Tirar hasta el Step 6 Yo creo que ya me doy por satisfecho Y dejarme 3.000 Más lo que junte De cara al próximo Step Panel Si alguno No tira Que sepa que es muy inteligente Por su parte Si le falta alguno Pues oye Yo me la jugaría Porque es una entre 4 cada 3.000 CC's O en mi caso Dos de 4 en cada 3.000 CC's Pero Si no tiráis Tampoco es mala idea Por vuestra parte No sé por qué Cada vez que sale Este fondo Siempre pienso Va a salir Broly Y no tiene por qué Pero me emociono De que pueda salir Madre mía Menuda basurísima De Multi Full Power Bojack No sé por qué Ha hecho ese doble Por algún Legend limit Luego Un limit break Ah Vale De rico Pensaba que ya lo tenía descargado No sé por qué ha saltado Vale No sé por qué ha saltado Bueno Leyes limited Asegurado Dos 50% de probabilidades De llevarnos Uno de los dos Que me faltan 50% Vale la pena Invertir CC's Si tienes eso Dos De cuatro Tres De cuatro Te renta a tirar A lo mejor con uno de cuatro Quizás te lo pensarías Obviamente Si los tienes todos Gracias por la nubecita Era evidente La nubecita No me dice nada Aunque creo que Aunque saliera la animación De Broly Tampoco me Porque sabemos que va a salir uno Lo que no sé Si aseguraría dos Eso no estaría mal Una animación de Broly ¿Quién sale ahora? Wilson Por mínimo dos sparking Y oye Uno va a ser Legend limited Los imagines que salen dos No estaría mal Puede pasar Blue En tu carita Bueno Vamos allá 50% de probabilidades De llevarnos Un Legend limited Que me falta Ahí vamos Kale Y Bueno Cable La asistencia Kale Esa era una De las sparking Imagino que el otro Es el Legend limited Si no es otro más Por el camino E imagino que será El último Si o si O no No lo sé Ahí está Vamos Tu pesito Es como Me alegra Y me jode A la vez Vamos Ojo Oh Damn Vamos Con la mano tonta Vamos Me la voy a jugar Me la voy a jugar al step 6 Si sale Vegetta Hemos triunfado Si sale Vegetta Hemos triunfado Y si no Pues soy un aparecioso Pero bien 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 Una persona inteligente Ya se quedaría aquí ¿Por qué? Porque ya uno entre 4 Es un 25% Igual en los dupes Pero bueno Hemos sido jugones He dicho que 6.000 Y 6.000 El puño de la suerte A ver si llama Vegetta Dame un spotty Más Legend limited Más Dos Tres Uf Gracias por salir un extreme En cosa por penas Que tanto hero me estaba poniendo negro Quiero quiero heroes Que basura Madre mía Menuda basura de multi Está dolido Bueno Step número 5 Número 5 Ya tenemos algo Falta Vegetta Falta Vegetta para triunfar Y oye Un poquito más de Z-Power Para Gogeta 5 capsulitas Venga Empate técnico ahí Pull 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 Super Saiyan Vale Tenemos Sparky Contaba con Broly Broly no quiere salir Pero bueno Vamos con el Sparky Goku Super Saiyan 3 Un spot Oh Back out Let's go No super 17 otra vez Una multi Mujete El Goten Super Saiyan 3 O una multi de Melenu 2 Bujin Bueno Pues nada Subimos a 7 más 1 Tanto al Goku Super Saiyan 3 Es como al Super 17 Al Tavo a 7 más 5 El Bullin a 4 estrellitas Y el resto A la saca Y bueno Última multi Si sale Vegetta Nos hemos coronado Y si no Pues bueno Ya está La vida dura Pero bueno Hemos sacado agua Y yo ya con eso Seré muy feliz Seré no Soy muy feliz Pero bueno Si sale Vegetta Redondeamos el vídeo Let's go No hay dublada ni nada Ya lo sabéis Tenemos Brue Tenemos Brue Tenemos Brue Mínimo 2 Au, 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 au Au Tenemos 2 mínimo Vamos a ver Cuál es el Legend Limited Y si sale alguno más Por el camino Lógicamente Ahí tenemos el primero Fake out Trunks y Mai Assist 2 Ahí tenemos Sparky Supa Bellito O sea va a haber Mínimo 3 Sparky Porque nos queda El Legend Limited 4 He dicho Supa Bellito Pero mira Es Bellito Blue Trunks Youth 7 8 Solo un Legend Limited Y es Un Dupe Al palo Al palo Lo inteligente Habría sido Parar hace 3000 piedras Pero bueno Un Dupecito de Gohan Un Dupecito Dupecito Seguimos sumando estrellitas De aquí De personajitos Y el Gohan A 3 estrellas Para bufar A doble Tag Al Tag Future Y Attack Hybrid Saiyan Bueno Bueno Está bien Está bien Podría tirar hasta el 9 En verdad Podría tirar hasta el 9 Pero Faltando mi solo uno Yo creo que ya aquí Para desinteligente Y hace 3000 piedras También Pero bueno Me voy a quedar aquí He hecho la oportunidad El intento No ha salido Pero no pasa nada Nos llevamos Dos Dupes De Gohan Con Dupe Porque bueno Lo tenía Así que Gohan Con Dupe 3 estrellas Y el Gogeta Que en cuanto A través de 100 Z-Powers Por ejemplo Con esta campaña Que entra en Hoy Point Pues lo puedo subir A 4 estrellas Y ya tener ahí A Gogeta A 4 estrellitas Que está bastante Majete Así que nada Lo he dicho gente Si no tiráis Yo creo que sois inteligentes Si os faltan 2 o 3 Creo que renta Porque la probabilidad Está a vuestro favor De que os toquen Uno que no tenéis Si solo falta uno O ninguno Lógicamente No tiréis Si no os falta ninguno Yo no tiraría Y si os falta uno Yo lo pensaría Calmadamente Antes de tirar Porque Viene un Step Banner Probablemente de Androides LF Se rumorea Viendo un poco Los Zenkais que ha habido últimamente Personajes nuevos y demás Parece que puede ser Unos Androides LF Se rumorea Luego pasa lo que tenga que ser Y va a ser un Step Banner Y demás historias Así que igual Nos renta tirar Y quedaros a pocas piedras Yo lo dicho Para el Step que venga Quiero intentar Por lo menos tener Piedras para hacer una rotación Y yo creo que lo conseguiré Dejándome 3000 piedras Más todo lo que me queda Por farmear Así que nada gente Me despido Hasta aquí el vídeo Espero que haya disfrutado Dejad vuestro like Suscribiros para más Y nos vemos en más vídeos De Dragon Ball Legends Un saludito Y hasta luego